¿Qué lo que gente? ¿Cómo están? Yo soy Dai con bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo un par de novedades, así que les recomiendo quedarse hasta el final del video, pero antes quiero recordar que mi sorteo de 3 celulares y 3 micrófonos finaliza el 16 de junio, así que estamos a solo una semana, aún pueden participar e invitar a todos sus amigos y familiares para que también participen, no les digo nada más y ahora sí iniciamos. En esta semana pasaron un par de cositas que quisiera contarles, esta vez les hablaré sobre las cuentas robadas de Instagram que ya son muchas y casi nadie sabe que mierda pasó con ellas, así que comenzamos con la cuenta de Mike Souzaite, desde hace unos días vimos que Mike dejó su cuenta oficial que ya había sido verificada y no se trató de un hackeo, sino más bien de un robo por parte de Gaby Caro, su ex manager. Al parecer tuvieron conflictos, Mike se alejó de Gaby Caro por problemas con Artillery Music Argentina, el sello que lo estaba manejando, creo que Mike le dio todo el acceso a su red social y con ello Gaby pudo quedarse con la cuenta sin ningún problema. A continuación les dejo las palabras que tenemos por parte de Mike y Gaby. Voy a tener que activar una nueva cuenta, gente de Artillery Music Argentina me quiere hackear mi cuenta, estoy ahí negociando con el mail, con esto, con lo otro, y si no nada, boludo, denuncien la cuenta para que no me saquen esta, no entiendo la mierda, boludo. Yo les dije a Mike, que me estaba guardeando, que le iba a sacar la cuenta, y ahora acá está Mike. Andá, cómprate una cuenta con seguidores, o sea, algo, porque... El tipo de puta se quedó con mi cuenta, punto, corta, yo selecciono así las cosas, yo no negocio con Gile. Y este lo tengo invertido hace mucho, porque yo tengo miles de negocios más antes que todo lo que puedan empezar ustedes. A mí no se me cae un anillo, no está verificado, ni por nada. Mike Souzaite soy yo, yo necesito un tilde azul, no hay nadie más que Mike Souzaite. Eso es eso, yo la concha de su hermana. No hay nadie más que yo, ni por encima, ni por abajo. Así que si alguien quiere seguir a Mike, le dejaré su cuenta de Instagram aquí en la descripción. Creo que merece un poco de apoyo, ya que se ganó con huevos sus seguidores, pero bueno, esta situación no queda aquí. Porque también, curiosamente, la cuenta de Diamante Ayala, al igual que la cuenta de Kuban Blink, de un momento a otro cambiaron y comenzaron a publicar fotografías de chicas, lo cual me pareció bastante raro. Aquí la prueba de ello. Esto me lleva a dos cosas. La primera es que sufrieron un hackeo de sus redes sociales y ahora otras personas están administrando todo el contenido. La segunda es que tanto Diamante Ayala como Kuban Blink vendieron sus cuentas. La verdad que no sé exactamente qué fue lo que sucedió, no logré encontrar información al 100%. A pesar de todo, hay algo que me dice que tal vez esas cuentas fueron vendidas. Llegó a esta conclusión por el hecho de que Chiqui Wanted alzó la siguiente historia. Chiqui básicamente dice que no venderá su cuenta porque no tiene precio. Ahora se preguntarán, ¿y qué mierda tiene que ver esa historia de Chiqui con las cuentas de Diamante y Kuban Blink? La verdad no sé al 100% si tenga que ver, pero algo me dice que sí, ya que si Chiqui publicó esto es porque alguien le está ofreciendo una cantidad de dinero a cambio de su cuenta de Instagram. Además, tenemos algo en común con las tres cuentas y es que las tres cuentas están verificadas. Tal vez ustedes no le tomen importancia a esa insignia de verificación, pero realmente es algo muy importante, ya que distingue una cuenta fake de una oficial. Igual no sabemos nada, en caso de que las cuentas fueron vendidas no le veo nada de malo, ya que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con sus redes sociales. Además, hoy en día una red social genera bastantes ingresos y termina siendo una inversión. Por otro lado, si las cuentas fueron hackeadas, neta que mal pedo por parte de esa gente. Me gustaría que aquí en los comentarios me dejen saber su opinión. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.